¿Qué es la asamblea de la asamblea? Nosotros exigimos, bueno, vamos a ir a movilizarnos a Plaza de Mayo para que ahí nos reciba algunas autoridades, si es algún responsable del gobierno. ¿Cuánto les deben? En este, de sueldo ya prácticamente se van dos meses, el sueldo del mes pasado y hoy ya es 23, 24, nos deben el sueldo de este mes, que se concreta la semana que viene. Pero el reclamo no es solamente por los sueldos que se les adeuda, sino también por la fuente de trabajo, ¿no? A nosotros queremos garantizar la fuente de trabajo de todos los compañeros, tanto del hogar obrero como de las empresas vinculadas. Abarcamos más o menos 14.000 empleados en total. ¿Qué les responden? Nosotros queremos seguir trabajando, o sea, tanto como para el hogar obrero, una empresa privada o sociedad anónima, queremos seguir trabajando. ¿Hasta el momento no tuvieron ninguna información? No, no tenemos ninguna respuesta, ni tanto de las autoridades de la cooperativa ni del gobierno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.